¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Cañete, CUNY, capital del arte negro. Ojalá pues que esta palabra no se convierta nada más en un cliché. Vamos a hacerlo productivo, señores. No solamente en agosto, hay que hacerlo durante todo el año, pues. Bien, entonces, Arturito Yurno ya tiene su nueva producción, una más, porque él tiene varias. Fiesta en Cañete 2011. Y quiero también aprovechar, agradecer a todas las personas que se están convirtiendo en auspiciadores para este gran evento que se va a realizar 29 de julio. Ustedes ya han podido ver el spot. Contamos con grandes artistas como Guajaja, Percutado, Percutado, que va a ser lo máximo este día. Y como para fin de fiesta, cerrar con ensamble. Usted no puede perderse entonces esta gran fiesta que se va a realizar. Gracias a The Primera.com y a Negros. Y que 29 de julio, si usted tiene un compromiso en la concha justa, entrada popular, 5 nuevos soles, señores. Nada más es la entrada y usted va a gozar de un precioso espectáculo. Y hasta el momento hay 10 parejas inscritas para este gran concurso de baile en pareja.